Música No sé por dónde me vino Que te quedé sin sentir Y sé por qué te sentí Todo cambió para mí Música Por tanto al alma se me ilumina Luces de aurora y al anochecer Porque hasta el pulso se me desbocó Y toda mi sorpresa es hermoso Música Me miraste Me miraste Y toda mi noche oscura Del verano y del lucero Me embrujaste Me embrujaste Y un río de cosas Canto por mi verdad Como el caballero Si estaré a mi Dios soñando Y tendré que despegar Ay lo que a mí me está pasando No es mentira ni verdad Que me dices Ay que me dices Casi me ha cambiado Me viene de lo que no hay en relación No tiene de mi verdad Que si no hay pa' mi religión Ay no está bien Llamarte como Amada 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 No sé si hay otra que quiera Con la pasión que llevo a ti Y vivir de esta manera Más que vivir es morir Porque despierto temblando sola Y miro la calle desierta y seco Porque yo tengo la corazón De quemar Amada 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 Me miraste, me miraste y toda mi noche oscura de penas Me miraste, me miraste y un río de complas contó por mi pena tu amor verdadero Cicera de brujería, hermeta de tu pez Ay que la luz de mi alegría, la oscura es tu comer Que me diste, me diste, me diste, me diste, me ha cambiado Ay que me lo que no hay en tu pasión Ay los días del río de mi era, que si no hay pa' mis beneficios ¡A la rosa! ¡Olé! ¡Olé, sí señor! Muchas gracias